¿Qué pasa? ¿Eh? Deja el mensaje francés Mira, hay un mensaje francés bonito de avisar Yo juzgaba al pueblo y yo dije no Es un esquizofránico machista Hola, soy un video francés que te conozco cuando hiciste un video degustación de chips, de barbara y en realidad es una buena persona y se me lo de es un video está allí haciendo fila para comprarle su almuerzo yo ni enterada te quiero felicitar por todo lo que a su vez dos millones de ciudades es una locura eres un monstruo y luego eso no es un instrumento eso eso es humildad muchachos gracias amigo digno de un ganador de dos luminis